Gracias a Dios me tocó hacer goles importantes, porque los dos clásicos, hoy un partido que era una final para nosotros. Muy contento por eso, pero más que nada por el pasado, por el equipo, porque hemos tenido momentos malos y buenos, y hemos estado mal por ahí, y hemos estado bien, y creo que este grupo se merece estar ahí, y bueno, contento por eso, nada más. ¿En qué momento pensaste que ya estaban adentro, en una nueva fase de la Argentina? Cuando tocó el siluete del árbitro, nada, cuando terminó, porque no nos podíamos relajar, aunque ya no habían descontado, quedaban dos goles más, pero hoy estamos viendo el partido del City, hicieron dos goles en tres minutos, así que se nos venía cada rato la cabeza eso, así que cuando le preguntaba a Uber cuánto faltaba, me decía cuatro, tres, y ya quería que termine una vez, así que bueno, estoy muy contento por eso. Están adentro, pero pierden a Mariano, Mayno y a Federico Chávez, digo, es para tener en cuenta también. Sí, son dos bajas importantes, Mariano es un capitán, referente del equipo, creo que es una baja importante, igual que la de Tegui, pero bueno, seguramente, como a mí cuando me tocó estar en el banco, el que está en el banco está esperando el momento para aprovecharlo, creo que Luca Rodríguez y los demás los volantes que están para descubrir la posición de Chávez, están esperando el momento para demostrar que pueden jugar. Sí, la verdad que sí, sufrimos un poquito ahí, al final no, porque había muchos pelotazos, mucha gente arriba, mentiron ellos, pero bueno, los supimos sobrellegar, y nada, estamos contentos, felices, porque era un rival muy difícil, creo que la diferencia que se marcó del local hoy la supimos aprovechar, tuvimos la posibilidad de convertir primero, y bueno, después pudimos manejar los tiempos, así bueno, por ahí capaz que atoraron un poquitito ellos, después del gol de pelota parada que nos hicieron, una falta muy clara a Mariano, que bueno, también es una pérdida, porque no puede jugar este partido, así que lo lamentamos, pero bueno, seguramente que lo toque lo va a hacer de la mejor manera, y tiene todo el apoyo de nosotras. Ferri a la marca, abajo, pero por arriba los vulneraron bastante. Y sí, lo que pasa es que grandotes, muy grandotes, era el 9, por ahí capaz que peinabas todas, pero bueno, estuvimos atentos a la segunda jugada, más que nada, porque creo que si bien, no sé cuántas jugadas claras tuvieron ellos, yo creo que en el primer tiempo tuvieron una nomás, la del 5, y el segundo tiempo, como te digo, son pelotazos que uno puede ganar, puede perder, porque el otro cada vez sea mejor que vos, o porque es grandote, pero creo que estuvo muy bien, no nos complicaron mucho, y las que tuvieron, Mariano respondió excelente, y nosotros también creo que por ahí capaz pudimos haber liquidado antes, tuvimos un par de contras de Germán, la de Enzo en el segundo tiempo, pero bueno, creo que el trabajo que hicimos salió bien, y bueno, lo que más sirve es haber avanzado y haber clasificado, creo que eso era lo más importante y lo que vinimos a buscar.